En el programa de este miércoles destacamos el torneo de tenis de mesa a DICPA que daba un cupo para la etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares. Hoy queremos mostrarte la conversación que tuvimos con uno de los buenos valores de aquel campeonato. Se trata de Juan José Matamala, alumno de tercer año medio del Colegio Concepción San Pedro. Juan José logró el paso a la siguiente etapa de los Juegos Deportivos Escolares al alcanzar uno de los dos cupos que entregaba la fase comunal. Bueno, igual fue complicado porque pasé segundo y tuve otros partidos que ganar y obviamente perdí algunos, pero fue una buena experiencia. Oye, el campeonato anterior saliste primero, este tercero, ¿por qué quizás se genera ese desnivel? ¿Hay un nivel parejo en esta categoría? Sí, por lo mismo, o sea, el nivel entre nosotros es muy parejo, entonces es normal que a veces el que gana siempre a veces pierde. O sea, dependiendo del campeonato más que nada y dependiendo de la gana. Matamala lleva cerca de cuatro años practicando tenis de mesa. A pesar de llegar por casualidad a este deporte, ha podido adquirir un gusto por la disciplina debido a diferentes motivos. Como tres, cuatro años. ¿Y motivado por qué? Eh, partí porque un compañero se metió y yo me metí con él para acompañarlo, pero ahora me gusta, me gusta el deporte y la gente que uno conoce. Es igual una buena razón para practicar este deporte, que no es de roce, que se conoce bastante gente. Claro, un deporte más como respetuoso y un poco más pasivo comparado a otro. Estos casi cuatro años de entrenamiento le han servido a Juan José para reforzar ciertas características en su juego. Además, tiene dos atributos que siempre generan molestia en el rival. Juega lapicero y es zurdo. Como juego lapicero, como que me pongo derecho en la mesa, hago que el otro se mueva, entre comillas, y yo un poco moverle el juego para poder ganar. Más fácil quedándome yo estático. ¿Y algo que deberían mejorar? Eh, un poco, debería un poco cambiar mi coma, porque la coma igual se gasta. Entonces, debería renovar eso y entrenarme un poco más. Quien conoce las principales virtudes y debilidades del juego de Juan José es su profesor en el Colegio Concepción San Pedro, Francisco Finchi. Bueno, él juega lapicero chino, con dos gomas. El juego se caracteriza por atacar, ataca de revés y de derecho, y se caracteriza porque también es zurdo. Entonces, y hay poco lapicero, hay más clásico que lapicero. Así que el juego de él es un juego de ataque. ¿Y qué usted mejoraría en su juego? La posición, que está muy parado, bajar un poco más las caderas, la posición más que nada. Juan José ha podido asistir a campeonatos de carácter nacional, tanto individual como también por equipos, representando al club del Colegio Concepción San Pedro. Bueno, Juan Matamala viene desde su primer año, viene de, clasificando al provincial y a los campeonatos regionales, y también jugo nacional. Así que ahora ya es su, como cuatro veces ya que va a esta instancia. Así que, está viejito en el tema ya, lleva mucho tiempo ya. Este año no he jugado muchos campeonatos, pero los años anteriores clasifiquemos nacional, he ido a varios campeonatos regionales, y me ha ido bien, he ganado, algunos salió tercero, cuarto. ¿Muy distinto el nivel respecto a lo que se juega acá en la región? Sí, un poco más el profesionalismo del deporte, acá se toma como un poco más a la ligera, en otras partes se toma como mucho más serio, ahí es como un poco más profesional, pero no por eso Concepción es menos de nivel. Con el apoyo de sus amigos, profesores, y lo más importante, sus familiares, Juan José ha podido destacar en el tenis de mesa. Ahora intentará dar lo mejor de sí para lograr un buen rendimiento en la fase provincial de los Juegos Deportivos Escolares del Instituto Nacional de Deportes.